Les recuerdo que estoy aquí en México porque estoy en los ensayos de Retador, que este domingo es la quinta gala y definitivamente que va a ser una gala llena de tensión, porque la semana pasada vimos que el mismo oso estaba súper molesto con prácticamente todo el mundo, ¿no? Totalmente, pero sobre todo con Alicia Villarreal y así. Ay, Dios mío. Vamos a ver un poquito. En el caso de mi mozo, pues es válido que él tenga su opinión como participante. Los jueces somos nosotros, están los que tienen que estar. Así o más claro, Alicia Villarreal, jueza de canto en El Retador, puso fin a la polémica que desató Luis Antonio, el mimoso, en la más reciente gala. Hay que ser coherentes. A mí me dijiste que lo hice de manera espectacular y automáticamente fui eliminado y no importa, no pasa nada, simplemente quiero lo justo. Es válido su opinión y yo como juez, pues me siento a gusto, me siento bien, conforme, en la armonía con mi respuesta y con mi decisión. Aquí la cosa es que, pues él tiene muchos años en la carrera, pero también hay muchas oportunidades en este rango vocal o como artista que tiene que trabajarlas. La güerita consentida respondió si le incomodó el comentario de Lupillo Rivera al decir que la participante, Karina Reyes, no le atrae, como se dice. Tengo más mujeres afuera de aquí del concurso que me guste. No, no se dice eso. Bueno, es que a veces cada uno de nosotros como jueces tiene su propia opinión y es como un poquito complejo, pero nos ponemos de acuerdo y hemos intentado lograr una buena armonía para el bien de los participantes. Aunque los lazos de amistad apenas están surgiendo entre los jueces de El Retador, Alicia revela si estaría dispuesta a hacer un dueto con el toro del corrido. Yo soy muy selectiva para hacer los vetos con ciertos artistas y hay unos que me gustan y me gustan porque respeto sus maneras interpretativas. En este caso, el de Lupillo o el de Estivimoso. No puedo decir nada, porque en el futuro uno nadie sabe. La Regio Montana comparte que el proyecto de su bioserie va lento por tanto trabajo, pero ¿invitaría a su ex Arturo Carmona a ser parte del elenco? No, por supuesto que no, porque es más padre, es más padre que alguien lo interprete. ¿Quién me gustaría que lo hiciera? Ya lo tengo, pero no se los voy a decir. ¿El hijo te ha ido a los nombres? ¿Quién se va a autorizar? Pues yo creo que sí, yo creo que me lo puede autorizar Arturo, porque aparte tenemos una hija y mi hija puede ayudarme en eso. Desde México para Despierta América, viene Díaz. ¿Cómo ves, Jessy? Muy selectiva la Alicia. Así como dijo, a ver si hacemos un dueto al mimoso y Lupillo, dijo, pero a ver. A ver, a ver.